El actor Eleazar Gómez perdió su libertad y fue encerrado por arremeter físicamente en contra de su novia Stephanie Valenzuela. Mucho se ha especulado sobre qué es lo que va a pasar con la carrera del actor, y más porque en estos momentos se está transmitiendo ahora mismo una telenovela en la cual él participa. El productor de La Mexicana y el Güero ya se pronunció al respecto. El pasado 6 de noviembre el actor conocido como Eleazar Gómez fue encerrado después de arremeter físicamente en contra de su pareja, y ahora se acaba de anunciar que también perdió su trabajo como actor, participando en la telenovela La Mexicana y el Güero. En esta producción de Nicandro Díaz, Eleazar interpretaba el personaje de Sebastián, y fue a través de un pequeño comunicado de prensa que Nicandro Díaz informó la decisión y anticipó que pronto harán un pequeño casting para seleccionar a la nueva persona que interpretará a este personaje. En este comunicado Nicandro Díaz informó que contó con todo el apoyo de Televisa. Parece ser que la empresa respaldó su decisión. El documento que ahora se puede leer a través de redes sociales dice lo siguiente, La producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta, dentro de la telenovela La Mexicana y el Güero, para lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar, y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes. Desde que se supo acerca de la detención de Eleazar Gómez en un domicilio, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, su trabajo en la producción de Televisa estaba colgando de un hilo. En días pasados se dio a conocer la noticia de que efectivamente, Eleazar Gómez iba a estar encerrado por dos meses, como prevención al menos. A raíz de los hechos sucedidos con Stephanie Valenzuela, otras tres exparejas del actor, han salido a los medios de comunicación a delatar los supuestos actos que también vivieron con el actor. Hasta este momento se conocen los casos de Vanessa López, L. Azrael y Janet Karam. Pero esto no se acaba aquí, ya que Eleazar Gómez sigue viviendo las repercusiones de sus actos. Y es que hoy se acaba de dar a conocer que su representante artístico llamado Joe Bonilla, se ha desligado completamente del actor, y ya no va a trabajar con él. A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, él mencionó, Con mucho pesar les anunciamos que debido a la situación legal por la cual está atravesando Eleazar Gómez, hemos concluido ya su representación artística. Lo sucedido es inaceptable, y no va en concordancia con mi política de manejo ni la trayectoria profesional de la Invasion Agency. Es importante aclarar sin ánimo a juzgar, que no comparto ningún tipo de crítica, comentario o arremetida física contra nadie. Nosotros de corazón esperamos que él, encuentre la ayuda necesaria para superar esta triste situación. Hasta este momento ninguno de los compañeros de Eleazar Gómez en la telenovela La Mexicana y el Güero, han salido a mencionar algo sobre Eleazar. ¿Crees que lo hagan en algún momento? ¿Qué crees que pasará ahora? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó Nicandro Díaz de sacar a Eleazar de la telenovela? ¿Crees que haya estado bien que su representante también se haya deslindado de él? ¿Qué crees que pasará ahora con la carrera de Eleazar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.